Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vamos a nunca! En Juan 13, 35, Jesucristo dijo, En esto conocerán todos que vosotros sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.